A veces hemos olvidado que también tenemos por darrere equipos que son de muy nivel y bueno, después del partido de Vigo no habrá acabado absolutamente nada, ni ganando, ni no ofendido. Hemos demostrado que tenemos cosas para dar y esperamos que nuestra liga, que es la del domingo, podamos sacar algo de excitante. Seguro, preparando los detalles más concentrados, tenemos nuestra posibilidad de aprender nuestros puntos fuera de casa.